Estas son las noticias del Explorador Producciones para Portrix Paraná.com Locales, la situación en la unidad penal número 1 es normal. La unidad penal número 1 de Paraná registró este miércoles por la noche un incendio y disturbios. Un penitenciario resultó herido. El servicio penitenciario de Entre Ríos elaboró un comunicado oficial en el que se informa que la situación está controlada. Recolección de residuos en Paraná. La Secretaría de Servicios Públicos dio a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios que se retomó a la hora cero de este jueves 26. Suma de Voluntades y Papá Noel entregaron mil regalos en varios barrios de la ciudad. Con su campaña de padrinos, una vez más, la organización no gubernamental Suma de Voluntades compartió un grato momento con niños y grandios. Llevando un mensaje de solidaridad.